Este monto presenta un aumento de 4.1% con relación a los recursos captados por las zonas francas en el año 2010. Actualmente, el 43.4% de las empresas en operación se encuentran en parques de propiedad privada, el 19.6% en los parques del sector público, otro 15.1% bajo la administración mixta y el 22% en zonas francas especiales. Y siguiendo con las exportaciones, tenemos que la Asociación de Industrias pide un mayor apoyo de parte del gobierno. Esta entidad precisa que el país tiene que ser una nación competitiva y con las facilidades para exportar, como existen en otras naciones. Mientras, el barril del petróleo abrió este viernes con un aumento de 0.20%, es decir, 0.17 dólares, para cotizarse a 86.22 dólares en la Bolsa Mercantil de Nueva York. En Londres, el barril del crudo para entregarse en diciembre registra una baja para ofrecerse a 107.42 dólares, una caída de 1.07 dólares. En el resumen económico, Diana Encarnación, Noticias Telemicro. Y bien, la comunicación entre las provincias de Baní y Azua sigue afectada por la destrucción del puente Pilón y el acceso podría ser restablecido, dependiendo de las condiciones de las lluvias dejadas por el huracán Sandy en su desplazamiento por el territorio nacional. Nuestra compañera Francis Zavala se encuentra en Baní y nos presenta lo que ocurre en esta zona por los afectados del huracán. Buenas tardes, Francis. Adelante. Buenas tardes. Muchísimas gracias, buenas tardes. Me encuentro en el puente El Pilón que une las provincias de Azua y Baní y debido a los fuertes aguaceros producidos por la tormenta Sandy, los aproches del puente fueron derribados. Debido a esto, hay varias comunidades incomunicadas. Vehículos varados, personas tratando de cruzar con bultos en las manos, brigadas del Ministerio de Obras Públicas trabajando. Es el panorama que se observa en la carretera que comunica Azua y Baní y decenas de comunidades. El ingeniero Ramón Pepín del Ministerio de Obras Públicas aclara que en el día de hoy no hay víctimas mortales porque la institución se encontraba en el lugar realizando trabajo de construcción precisamente en este puente. Gracias a ese muro y a esa construcción hoy podemos decir que tenemos puente porque en caso contrario no hubiésemos podido contar con este puente hoy en día. ¿Desde ahora están comunicadas las dos de los provincias? Bueno, nosotros estuvimos trabajando ayer y el fallo del aproche sucedió en horas de la madrugada. También el ingeniero contratista Víctor Tavares dice que se están realizando unos estudios para darle solución definitiva al problema. La solución definitiva se está planteando por orden del señor Presidente de la República. Si la intrusión es dar soluciones definitivas, eso llevará consigo un nuevo diseño del puente. En un recorrido por la zona sur del país, una de las más afectadas por las lluvias ocasionadas por el fenómeno natural, nos encontramos también un derrique en la parte de la carretera que comunica varias comunidades de Caña Fístor, quienes culpan a las granceras por los daños ocasionados en la zona. Bueno, esta situación ha sido causada por las areneras, las granceras que han instalado acá en las comunidades. Las hicieron salir de por ahí de San Cristóbal y ahora no las han instalado a nosotros. Levantar la voz ahora y quemar todos esos equipos que hay en esas granceras, quemarlos todos, incluso con los dueños que son unos insensatos. Los comunitarios dicen que han hablado en varias ocasiones con las autoridades de medioambientes, pero que sus reclamos no han sido escuchados. Brigadas del Ministerio de Obras Públicas se encuentran en el lugar trabajando a todo vapor para tratar de restablecer el paso entre las provincias de Azoa y Baní, aquí en el puente El Pilón. Esto de mi parte, retorno con ustedes. Muchísimas gracias, Francis Zavala. Bueno, lamentable esta situación. Y no todo es mala noticia. Tenemos una buena porque el Ministerio de Industria y Comercio informó que los precios de los combustibles bajarán de precios entre un peso y tres pesos con 30 centavos para la próxima semana. La gasolina Premium costará 242 pesos con 70 centavos para una disminución de tres pesos. La regular se venderá a 223 pesos con 50 centavos para una rebaja de 3 pesos con 20 centavos. El gasoil regular se venderá a 202 pesos para una disminución de un peso. Y el Premium se comercializará a 208 pesos con 70 centavos para igual rebaja. Industria y Comercio informó que el gas licuado de petróleo se ofertará a 90 pesos con 27 centavos para una rebaja de un peso. Y el gas natural se venderá a 30 pesos con 50 centavos, manteniendo su mismo precio. El rector de la Universidad Autónoma de Santo Domingo recibió este viernes al grupo de estudiantes que caminó 150 kilómetros desde Santiago hasta la capital en contra del incremento de 52 pesos del servicio. Y como nos informa Rosán y Zapata, los estudiantes quedaron insatisfechos por la condicionada respuesta del rector. Ni el torrencial aguacero detiene el reclamo de los estudiantes universitarios. Hoy sus pies siguen hinchados, padecen dolores en el cuerpo y deshidratación, pero aún así se sacrifican para hacer valer sus derechos. Continuaremos nuestra lucha hasta que las expulsiones sean revocadas y el aumento de los 52 servicios también sean eliminados. Llegamos ayer de Santiago luego de cuatro días en caminata y encontramos la universidad cerrada. Le hacemos un llamado al estudiantado a nivel nacional de Santiago y todos los centros regionales que se mantengan al tanto por la prensa, que vamos a continuar aquí. Las instancias de nuestra universidad no tienen la capacidad en cuanto a decidir al bienestar y la seguridad del estudiantado que lo decida los tribunales de la república. Si hemos estado dispuestos incluso a dar la vida por esta causa, sacrificarnos un poquito, unos tantos minutos más, no nos resultaría tan difícil. Tras cuatro días de procesión bajo agua, sol y sereno, los manifestantes lograron ser recibidos. Primero, por un grupo de médicos de la universidad. Como se siente y para nosotros entonces si es necesario llevarlo al dispensario para darle una hidratación. Y luego, por el rector que dejó en manos del gobierno la solución del problema. La UAS no tiene ningún problema en cumplir esa parte de la constitución porque así tiene que ser. Pero no lo podemos hacer si el gobierno no cumple. Afirma que la universidad estatal presenta una deuda acumulada de 100 mil millones de pesos por la falta de recursos de parte del gobierno que en el presupuesto de la UAS solo otorga 75 pesos por estudiante. Ante la respuesta del rector, los alumnos se mantienen en vigilia. 11 mil millones de pesos pide la Universidad Autónoma de Santo Domingo para resolver la crisis económica que atraviesa y suspender el incremento de precios de los 52 servicios estudiantiles. Rosane Izapata, Noticias Telemicro. Bueno y un canadiense fue arrestado en su vivienda en el poblado turístico de Sosua acusado de dedicarse a cultivar marihuana de cuyo vegetal tenía 30 matas en pleno desarrollo. El detenido por la Dirección Nacional de Control de Drogas fue Lourdes Douglas James. La casa donde reside el extranjero de 62 años está ubicada en el sector Los Cerros de Sosua, donde habilitó 27 tarros en la azotea para cultivar marihuana. Una de las prácticas más comunes durante una protesta o huelga es la quema de neumáticos. Pero esta forma de llamar la atención no es la más adecuada ya que constituye una terrible amenaza al ambiente y un daño fatal a la salud debido a la liberación de gases y partículas tóxicas que se desplazan por el aire. El humo que se produce a raíz de la quema de gomas afecta a la salud de los mismos participantes y perjudica a las demás personas que no forman parte de las protestas. Entre los daños que provoca a la salud la quema de neumáticos se pueden citar que ataca al sistema respiratorio, causando enfermedades bronco respiratorias, ahogos, asma y cáncer pulmonar, irritación en la piel y ojos, afecciones en el sistema nervioso central, consecuencias peligrosas en las embarazadas, acelera las alergias, entre otras. Estos efectos perjudiciales fueron presentados durante una campaña que lleva a cabo la Fundación Cuidemos el Planeta que dirige el periodista Reyes Guzmán. Hicimos un estudio bien interesante tratando como Fundación Cuidemos el Planeta de aportar, de aportar a la salud y aportar al medio ambiente. Y con este estudio determinamos que por la quema de neumáticos, una práctica muy vieja en la República Dominicana y en otros países, se hace bastante daño a la salud. Cuando se quema un neumático, un neumático está compuesto por 12 químicos. Todos esos químicos cuando se quema el neumático se fusionan, eso va al aire. Además de a la salud, se ocasionan daños en el medio ambiente, ya que alteran el equilibrio atmosférico al reaccionar con el oxígeno existente y generan una mayor absorción de energía calorífica que eleva la temperatura. El hollín generado por la quema de neumáticos también genera residuos que son arrastrados por el viento y la lluvia hacia las aguas subterráneas y superficiales, por lo que las capas superiores del suelo reducen su fertilidad, entre otros muchos daños. Yasmiri Rodríguez, Noticias Telemicro.